Se realizó la segunda entrega del programa Banco de Alimentos que beneficia a más de 200 familias vulnerables de todo el municipio. La Administración Municipal realizó la segunda entrega del Banco de Alimentos, estrategia que hace parte del programa de seguridad alimentaria de la Secretaría de Salud, que busca beneficiar a las familias víctimas de conflicto armado y población vulnerable de Cibate. Más de 200 familias, 200 familias vulnerables de nuestro municipio, familias con población en situación de discapacidad, con adultos mayores, muchos de ellos que aún están solitos, población víctima del conflicto, población de familias en acción, de Red Unidos, familias las que más lo necesitan, más lo requieren que se hemos priorizado desde la Administración Municipal. Es un complemento nutricional bastante completo, con mercado de grano, con sardinas, aceite, huevos, leche, verduras, frutas, donde los beneficiarios a muy bajo costo, con una cofinanciación de tan solo 15 mil pesitos, pueden llevar para sus hogares un mercado que puede estar superior a los 80 o 90 mil pesos en el comercio local. El objetivo de la Administración es que a través de diferentes programas y proyectos la comunidad cibateña se beneficie. Por tal motivo también se complementará esta entrega con la apertura de la tienda de Banco de Alimentos. Allí podrán acceder a diferentes productos de la canasta familiar a bajo costo. El próximo año estaremos adelantando el programa durante todos los meses del año. Este programa viene obviamente acompañado de una atención integral a las familias, de un seguimiento, de un acompañamiento de un equipo psicosocial y nutricional, que va a estar haciendo una vigilancia muy estricta a los beneficiarios del programa. Se complementará con una tienda comunal que estaremos habilitando una vez al mes, posteriormente a la entrega de los beneficios, con el fin de que puedan adquirir estos mismos insumos a muy bajo costo, a un costo menor al que adquieren en el comercio local. Las 240 familias que son beneficiarias del programa, así como las familias que formen parte de programas sociales como Familias en Acción, Red Unidos, Programa de la Discapacidad o del Adulto Mayor, quienes también podrán acceder a dicho beneficio. Alcaldía Municipal de Cibate, garantía de buen gobierno.